El tipo de controles para transporte público, comercial, escolar y para vehículos privados se reforzarán en Quito tras las últimas cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito que revelan que sólo el último fin de semana más de 20 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Viernes en la Chiri, sábado hicimos en el sector del sur. La tendencia cuál era, hacer el operativo el jueves en la noche para el viernes o viernes para sábado, esa era la tendencia. Lunes 7.15 en la mañana una persona con 0.39 salen tarde de sus domicilios y quieren recuperarse de tiempo en las vías con velocidad. La MT cuenta además con nuevos equipos con los que plantea incrementar los controles. Tenemos 25 agricultores nuevos, la idea cuál es, que si esta es la necesidad tenemos que hacer 25 operativos en 25 lugares como un plan candado. Los ciudadanos apoyan esta iniciativa, sin embargo reclaman que se debió reforzar este control de manera preventiva y no cuando ya se han registrado incidentes en los que incluso han fallecido menores de edad. Hay mucho accidente por gente que está con niveles de alcohol altos, entonces lo mejor es que pongan atención a este caso, hay muchos muertos. Es demasiado alto el nivel de accidentes que tenemos justamente por conductores ebrios que causan muertes, desgracias, heridos. El Código Orgánico Integral Penal establece sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol. Es así que estas pueden alcanzar los tres salarios básicos unificados, la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de prisión. La campaña Cero Tolerancia al Alcohol iniciará este mes.